Desde su divorcio, Angelina Jolie y Brad Pitt se han visto envueltos en una serie de pleitos legales que parece no terminarán pronto. A comienzos de esta semana, la protagonista de Maléfica presentó una contrademanda donde, entre otras cosas, afirma que el actor la agarró por la cabeza y la zarandió, además asfixió a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Los representantes del protagonista, The Bullet Train, dijeron para CNN que la historia de Angelina Jolie continúa evolucionando cada vez que se basa en acusaciones nuevas y sin fundamento. Brad asumió la responsabilidad por lo que hizo, pero no por las cosas que no hizo. Estas nuevas acusaciones son completamente falsas. Los hechos a los que se hace referencia habrían ocurrido en 2016 cuando los actores y sus hijos volaron en un jet privado de Francia a Estados Unidos. Desde la separación, Brad Pitt ha negado cualquier acto de violencia contra Angelina Jolie o sus hijos.